Y el regidor José García señaló que ante el caso de la pérdida de las dos compactadoras en la jurisdicción tambina, solicitará mayor información a la municipalidad, para así pedir la intervención de la Procuraduría Anticorrupción. Luego de la presentación del informe emitido por Edith Quintero Zaguirre sobre la sustracción de dos planchas compactadoras en el 2011, el regidor de oposición José García mencionó que solicitará esta información a la municipalidad del Tambo, para luego solicitar la intervención de oficio de la Procuraduría Anticorrupción. Habiendo tomado conocimiento el día de ayer, hoy estamos presentando una solicitud formal a la alcaldía de la municipalidad distrital del Tambo, para que nos puedan facilitar propios y dateadas del informe número 11-17-6, que fue emitido por la residente de obra a la municipalidad a través de mesas de partes, así como el 25 de agosto del año 2011, así como del informe número 827. De otro lado, hasta el momento no se puede tener ninguna respuesta oficial, pues el alcalde Ángel Unchupaico Canchumani no se encuentra en la ciudad. Situación similar es la del subgerente de obras Gustavo Condeso Mancilla, quien es mencionado en este revelador informe, que da a entender un posible encubrimiento sobre la sustracción de las dos compactadoras tipo plancha. Como el fiscal anticorrupción de oficio tendrían que actuar, puesto que está sustentada esta denuncia de esta supuesta pérdida, la idea es que esclarezcan porque son bienes del Estado. Ahora esperemos que este caso sea resuelto transparentemente, pues según algunas versiones de la municipalidad tambina, se trataría de un documento falso, mientras que otras versiones afirman que se estaría pretendiendo ocultar las pruebas de este hecho. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!